La verdad que un día es muy emotivo poder seguir reivindicando derechos. Para nosotros es fundamental poder, en este caso, homenajear a mujeres con una trayectoria enorme en la ciudad de Trelew, y principalmente por su protagonismo durante la pandemia. Al mismo tiempo, poner en valor todo lo que viene llevando adelante el municipio en políticas públicas, concretamente con la creación del área de diversidad de género que ya tiene una trascendencia en términos provinciales y nacionales. El Centro Integral de la Mujer está en un lugar emblemático, como lo expresamos en el discurso. Seguir trabajando con capacitación, no quedarnos solamente en un día, porque sabemos que es un día para poder reflexionar, para poder seguir reivindicando derechos y precisamente para que todas las mujeres sigan ganando espacio, en el buen sentido de la palabra. Esto no me refiero a un cargo político con lugar de toma de decisión, sino principalmente en poder generar condiciones de igualdad en todos los aspectos. Hablando ahí con las mujeres emprendedoras, luchadoras, que nos estaban diciendo que por ahí era el primer reconocimiento que han tenido en su vida y que era un día muy movilizante por eso. Sería feliz el día que todas las mujeres vuelvan a su casa y no tengamos muertas. Como dije en el acto, este año hasta el 28 de febrero se notificaron 52 femicidios en toda la Argentina, casi los mismos días de los que llevamos del año, un poquito menos. Y la verdad que son cifras tremendas, que necesitamos un compromiso real de todos, todas y todes para contrarrestar la violencia de género, que no es que solamente el Estado municipal puede solucionar o llevar adelante situaciones, sino que es en un conjunto, en un trabajo en red con organizaciones del Estado, con organismos y también con asociaciones civiles para poder hacerle frente a esta pandemia, a una real pandemia que es la violencia por motivos de género.